Desde varias municipalidades, recordemos que estamos en estación seca con un fenómeno de sequía y el uso racional del agua se hace sumamente necesario para poder hacer que todos podamos lavarnos las manos. Así que es un llamado también a que cerremos la llave cuando nos estamos enjaborando las manos y por favor usemos no todo el chorro abierto a toda presión cuando vayamos a quitarnos el jabón. Eso se hace sumamente importante. Y de verdad sigamos en ese comportamiento. Yo manifiesto que estoy viendo que la población, estamos siendo responsables. Lo que hemos dicho muchas veces, de esta responsabilidad radica que no lleguemos a un escenario muy desfavorable en donde muchas personas no tengan la oportunidad cuando enferman gravemente, cuando vayan a enfermar gravemente, que muchos serán adultos mayores, lamentablemente, que no tengan esa oportunidad. De tener una atención como corresponde en una unidad de cuidados intensivos. Como país seguimos preparándonos, seguimos haciendo todo lo posible para aumentar nuestras capacidades instaladas, nuestra cantidad de insumos que podamos tener, tanto en lo que es respiradores artificiales, en lo que es capacidad hospitalaria, en lo que es la misma infraestructura, la preparación del personal. Hemos estado asesorándonos con personas que ya han estado manejando esa situación fuera de Costa Rica. Pero sí ocupamos de verdad que sigamos con esas medidas. Como les digo, yo siento que en Costa Rica nunca antes había respondido tan fuertemente en una unión en donde yo veo que las empresas privadas cada vez se suman más en cómo proveer, por ejemplo, a los adultos mayores, a las personas con factores de riesgo que no tengan que salir de sus casas para que tengan los insumos necesarios. Y aplaudo, aplaudo esa actitud, aplaudo a la gente que se está sumando, que se está apoyando, que se está siendo reproductor de este mensaje en sus familias, en sus círculos más cercanos. Porque son semanas en donde hemos hecho como una pausa en medio del agitado mundo que vivimos y nos damos cuenta que en realidad tenemos que valorar cosas que hemos dejado de valorar. Pero son semanas que tenemos que pasar así. No podemos evitar, es un proceso. Quisiéramos que esto termine pronto, pero se va a prolongar más tiempo. Así que muchos preguntan sobre las proyecciones, que cuánto tiempo va a durar. Hay una situación importante y es que la respuesta de la población nos ayudará también a saber cuál es el desenlace de esta epidemia, de esta pandemia. Y sí necesitamos ese compromiso. Yo sé que hay personas que en este momento se han quedado sin trabajo. Personas que en los siguientes días van a reducir su jornada laboral y van a recibir menos salario. Son cosas que obviamente nos preocupan como sociedad. Pero necesitamos tener esa capacidad de resiliencia, esa capacidad de soportar, de visualizarnos como país, como sociedad y que ocupamos esa cuota de cooperación de todos y todas para poder salir adelante y que tengamos la menos consecuencia, la menos repercusión en la parte de salud como también en la parte social y económica. Todos unidos podemos hacerle frente al COVID-19. Gracias. Ahora le sigue el doctor Román Macaya, presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, que se va a referir también a aspectos propios del sistema de atención y salud. Muy buenas tardes. Desde la Caja Costarricense de Seguro Social, seguimos preparándonos para aumentos en el número de casos de COVID-19. Esto implica inversiones en infraestructura que ya hemos anunciado. El cenario que se va a reconvertir de un hospital enfocado en rehabilitación a un hospital dedicado al 100% en la atención de pacientes COVID-19. Va muy bien, está todo programado para que inicie operaciones al final de esta semana. Ya hemos hecho visitas y estamos muy satisfechos con la labor que están haciendo no solo personal de la Caja, sino personal del ICE, de otras instituciones y además de una gran cantidad de voluntarios que están haciendo labores de limpieza y preparación del hospital para que entre en operaciones lo antes posible. La Caja en este momento está atendiendo dentro de los hospitales a nueve pacientes confirmados con COVID-19. Sí, el Hospital San Vicente de Paul tiene uno. En Alajuela hay cinco, de los cuales de esos cinco, dos están en la unidad de cuidados intensivos. Hay un paciente en la unidad de cuidados intensivos del Hospital México. Hay uno en aislamiento, ese todavía no está confirmado, pero que está en, perdón, ese sí está confirmado, en el hospital Calderón Guardia. Y uno en aislamiento hospitalizado, pero no en cuidados intensivos, en el Max Peralta. Hay una buena noticia esta semana, en el transcurso de la semana van a estar retornando a el hospital de Alajuela unos 200 funcionarios que fueron enviados a sus casas como una medida precautoria de aislamiento cuando se dieron ciertos casos en ese centro hospitalario. Así que vamos a recibir ese retorno de aproximadamente 200 funcionarios que realmente son sumamente necesarios para fortalecer la capacidad hospitalaria de ese centro, el hospital de Alajuela. También estamos haciendo mucho en equipamiento. Como todos saben, el tema de ventiladores es un tema que son equipos que hay que asegurar tener suficientes. Ya se han comprado 90 ventiladores que ingresarán en las próximas dos o tres semanas. Estos son 90 adicionales a la capacidad que ya tiene la caja. Hay otros 80 ventiladores que estarán ingresando en más o menos 50 días y estamos esperando unas confirmaciones para el día de mañana lunes para ver si aumentamos más la compra de ventiladores siempre con miras a comprar a los que tengan la disponibilidad al más corto plazo. Y bueno, todas las camas que tendrá el cenare, tendrán ventiladores y monitoreo. La idea es ir aumentando la capacidad hospitalaria, no solo en el número de camas, sino en la complejidad que pueden mantener o que pueden atender esas camas. Voy a pasar el micrófono a don Luis Fernando Porras. Él es el gerente de logística de la caja, el encargado de todas las compras de insumos de la institución. Muy buenas tardes. Un gusto. En la gerencia de logística hemos planteado tres estrategias. Una es la estrategia ordinaria. Tenemos que seguir con lo ordinario, con todo el abastecimiento de las 1.800 líneas de productos para la atención de los pacientes crónicos e intrahospitalarios. Estamos a un 100% de abastecimiento hasta el momento. No preveemos que haya desabastecimiento de medicamentos. Esto confirmado con cada uno de los oferentes. Además, estamos ampliando la capacidad instalada de nuestros centros de producción, tanto de la fábrica de ropa, parenterales y productos farmacéuticos. De la misma forma, hemos generado un equipo especial dentro de la gerencia de la logística para la atención de esta emergencia. Tenemos un equipo de tarea en 24-7 que se dedica a la adquisición y al abastecimiento de todos los centros de salud de los insumos. Hemos hecho una campaña de desarrollo de abastecimiento para más de 1.5 millones de equipos de protección personal, los cuales muchos ya hemos generado el proceso de distribución y de los otros estamos en proceso de compra y adquisición por modelos de adquisición rápida. Además, estamos desarrollando con los amigos de la Cámara de Industria, con INCAE y con muchas uniones de cámaras empresariales, el desarrollo de capacidad instalada en el país para el desarrollo de equipo de protección. Asimismo, hemos coordinado con el CNP el abastecimiento para los hospitales y asegurándonos que no quedemos en faltante de ninguno de los insumos ni de los abarrotes. Por el momento tenemos toda la batería de esfuerzos puestos para mantener el flujo normal de abastecimiento más el flujo de emergencia, que estamos abocados a esta tarea. Ok, vamos a responder algunas de las preguntas que se han ido planteando. Tenemos, por ejemplo, sobre los modelos epidemiológicos y análisis de proyección de casos a futuro. Claro que sí, hemos venido trabajando con diferentes escenarios. Es importante porque todavía consideramos que es pronto para justamente decir que alguno de esos escenarios es el más parecido a lo que puede ocurrir. Todavía tenemos estos siguientes 15 días, que lo hemos dicho, es muy importante y la respuesta de la población se hace sumamente necesaria. Como indico, yo siento que estamos en un porcentaje importante respondiendo, aunque todavía tengo reportes de algunos cantones que se ve todavía mucha movilización de personas. Recuerden que esto ocupamos todos unirnos en esta causa. Lo del toque de queda, ya dijimos, bueno, es una figura que no la tenemos en nuestro país. La cuarentena obligatoria bajo estado de emergencia solamente sería una figura que podríamos eventualmente usar en caso de que haya una situación epidemiológica muy fuera de lo esperado. Recordemos que las medidas que se han ido tomando buscan también que podamos mantener al país caminando, medidas más extremas, incluso lo que hacen es retrasar la curva. Si usted restringe absolutamente, por ejemplo, a las personas que puedan salir, cuando quitamos esa restricción, además de que todas las semanas que lo sostengamos va a empobrecer mucho al país, quitamos esas medidas y la curva se va a presentar otra vez. Entonces, en eso tenemos que también, lo que hemos indicado, tener esa capacidad de mesura, de encontrar la línea que nos permita que el país siga funcionando sin paralizarlo, porque la curva, el virus no es que se va a ir, ya lo hemos indicado, el virus no es una nube que de repente podemos poner al país en pausa y que cuando quitemos esa pausa ya el virus se fue. El virus es un virus mundial que está recirculando en el mundo, que existen muchas personas que pueden tener no síntomas y transmitirlo, así que al final la curva tiene que darse en algún momento. Pero la responsabilidad de todos ustedes nos va a ayudar para que podamos hacer que esa curva no vaya a tener una repercusión importante en el sentido de no negarle la posibilidad de una atención a uno de los que va a enfermar gravemente y que va a requerir de esa terapia, de ese respirador artificial, por eso es que tenemos todos que actuar al unísono. Bueno, lo de cuántos pacientes están próximos a pruebas para descartar una enfermedad, en realidad eso es un asunto muy dinámico, estamos recibiendo en realidad decenas, y se han estado haciendo últimamente una cantidad hasta 150 pruebas al día. Importante indicar que no ha habido un retraso mayor a 24 horas en brindar los resultados, los hemos llevado todos bastante, bastante al día. Con respecto a las casetas de peaje, si van a suspender cobros, ya estamos trabajando en un protocolo específico para abordar ese tema, el cual vamos a dar a conocer posiblemente el día ya de mañana, ese protocolo de cómo vamos a manejar esa situación. Hay un reporte de que hubo una aglomeración de personas en el Juan Santa María. Bueno, recordemos que eso lo que verificamos es que se correspondía con personas que ya iban saliendo del país. Igual pues yo he hecho el llamado y lo seguimos haciendo para que de todo modo, donde haya público, las instituciones a cargo hagan las medidas necesarias para distanciar y mantener las filas lo más distanciadas posibles, haciendo hincapié en que las personas con síntomas respiratorios se les solicite de la forma más vehemente a que no ingresen a los recintos para no arriesgar a los demás a infectarse. Con respecto al tema de la caja, ya el doctor Román Macaya y el gerente de logística nos indicaron cómo está el asunto de las unidades de cuidados intensivos y las gestiones que están haciendo para tener una capacidad ampliada en lo que son respiradores artificiales. Ya las pruebas diagnósticas las han estado trabajando tanto en el Hospital México, en el San Juan de Dios y en el Hospital Nacional de Niños. Ya lo he indicado anteriormente en algunas conferencias que también estamos trabajando para que cada vez más hospitales se sumen a la capacidad de poder tener la prueba disponible y que puedan ellos mismos hacerla. Ocupamos también que la prueba esté disponible en lugares más periféricos y no solamente en el gran área metropolitana y pues en eso hemos estado trabajando. Mucha gente se pregunta si es buena idea o no salir a correr solos. ¿Cuál es la recomendación? Claro que pueden salir a correr solos. Recordemos que aquí lo que estamos buscando es no aglomeraciones de personas. Incluso más bien los invito a que si pueden hacer ese tipo de actividad, no todos podemos o pueden correr. Recordemos que hay personas que tienen lesiones musculoesqueléticas o algunos problemas cardíacos que no les permiten correr pero pueden caminar. Pero sí es importante porque no podemos descuidar las otras áreas de la salud y recordemos que el ejercicio, la actividad física se hace necesaria. Así que más bien, por favor, si pueden salir a correr solos o a caminar, eso se hace muy importante, no buscando lugares donde haya más aglomeraciones y siempre obviamente si tocan, evitar tocar algo en la zona pública y si tocan algo no tocarse la cara, por favor, si no se han lavado las manos. Lo del asunto de los restaurantes que tienen licores que se pueden vender junto a las comidas, la indicación del Ministerio de Salud ha sido que se suspenda la actividad de bar como tal. No se ha prohibido que los restaurantes que tienen este permiso o patente para vender licores puedan, junto con las comidas, vender algún tipo de bebida alcohólica. Eso no ha sido una indicación que hayamos dado de parte del Ministerio de Salud. Con respecto a los protocolos que tienen en los pacientes que pertenecen a poblaciones de riesgo, ya la Caja ha estado haciendo un esfuerzo muy importante para hacerle llegar, por ejemplo, a los pacientes con diabetes, con presión arterial, los medicamentos a la casa, ¿verdad? Y en caso, por favor, de que si esto no se ha logrado regularizar en su zona, envíen a alguien más que no tenga factores de riesgo, busquen esa persona cercana. Lo hemos indicado, aquí tenemos todos que unirnos para proteger a los pacientes con factores de riesgo y especialmente adultos mayores, así que eso sigamos promoviéndolo. Y obviamente hay protocolos también específicos en los centros de salud y que para abordar ese tipo de consultas y de pacientes. Eso igual el doctor Macaya puede referirse en unos segundos. Hemos estado haciendo un esfuerzo también como gobierno, ya yo he dado la indicación incluso dentro del Ministerio de Salud para que los permisos sanitarios de funcionamiento que se vayan a vencer o que estén vencidos se extiendan automáticamente por tres meses. Y así se ha estado trabajando en otras líneas de gobierno para evitar que las personas vayan justamente a lugares públicos en la medida de lo posible. Como les digo, aquí tenemos que hacer un esfuerzo para hacer ese balance. No es que igual las personas vamos a seguir trabajando muchas, pero los servicios que no son esenciales tenemos que buscar cómo se posponen o se manejan diferente. También hemos indicado que todos los trámites, y aquí ayudemos mucho también a adultos mayores, por favor, a todos los trámites que se pueden hacer en línea que podamos hacerlos. En este momento buscar lugares públicos es un asunto poco prudente, como les digo, en la medida de lo posible. Obviamente, si hay que ir a hacer las compras al supermercado, pues hay que hacerlas, pero los adultos mayores podemos ayudarlos a que no vayan ellos. Con respecto, bueno, esto de los evais que aseguran que no les han llevado los insumos de protección idóneos, ¿cuándo se entregarán a todos los centros de atención? Voy a dejarle al doctor Macaya que responda. Y tal vez si se puede referir un poquito más al asunto este de cómo los protocolos con las personas de riesgo, que están manejando internamente, para evitar que las personas de riesgo vayan a los servicios de salud o que solamente vayan por un asunto urgente, ¿verdad? Sería bueno que... Sí, bueno. Tal vez de esa manera general, el llamado es a proteger esencialmente a los adultos mayores y las personas que tienen factores de riesgo, que como ya hemos anunciado numerosas veces, son aquellos hipertensos, diabéticos, personas que tienen alguna condición que le disminuye su capacidad inmunológica, como el cáncer, o problemas respiratorios como el asma. Esas personas tienen que mantenerse en el máximo aislamiento posible. Y eso significa para los adultos mayores es que el resto de la familia los atienda, pero sin acercarse. Inclusive, si ellos viven solos, déjelos en su casa, siempre estén pendientes de ellos por celular, por diferentes mecanismos, de cuál es su estado de salud para llevarle la comida o lo que necesiten, pero no vayan a acompañarlos físicamente. Eso es algo esencial, porque tenemos que separar la población de más alto riesgo de la de riesgo moderado o bajo. Hay un número de teléfono para que ya sea divulgado el 1322 para preguntas sobre casos de COVID-19. Ahí le orientarán, dependiendo del caso, de dónde debe acudir o cómo debe manejarse su caso. Pero de nuevo, aíslemos a los adultos mayores. Esa es la población más vulnerable. Sí, incluso, de verdad, en ese sentido, disminuyamos las visitas, también tratar de no visitarlos, de si les llevamos la comida o lo que ellos ocupen, tratar de dejarlos en la puerta. Eso sí, pues no se trata tampoco de desatenderlos, tenemos que estar por redes sociales, comunicándonos con ellos, por videollamadas, lo que ustedes quieran, pero mantengámonos cerca de ellos, pero también lejos. En este momento es muy importante protegerlos a ellos. También hay preguntas, por ejemplo, en cuanto a los laboratorios privados y la prueba que ellos puedan hacer. En eso, yo he solicitado a todo el personal que trabaja en el área de registro, recordemos que en nuestro país cualquier prueba que se haga con respecto a la detección de diferentes microorganismos, en este caso la PCR, RT-PCR, requiere un registro del Ministerio de Salud. ¿Por qué? Porque hay pruebas que pueden llevar, que no tienen la calidad suficiente y que pueden llevar a que más bien haya más pánico, porque pueden ser que detecten personas que nunca tuvieron el virus y salen positivas, o también que salgan negativas las pruebas cuando la persona sí tiene el virus. La OMS OPS ha estado haciendo una revisión de todas las pruebas disponibles, las principales a nivel mundial. Ellos dicen que han estado trabajando 24 horas, 7 días a la semana, y esta semana en algún momento tendremos ya los resultados de esa valoración que ha hecho la OMS OPS. Ya eso nos da muchísimo más facilidad para poder facilitar los registros. Pero en este momento es importante indicar, incluso hay un hospital que quiso poner la prueba, pero lo que presentó el Ministerio de Salud venían todos los papeles en coreano y ustedes comprenderán que eso no nos permite a nosotros certificar la calidad de la prueba. Y como les digo, no podemos permitir que eso tampoco se preste para que se cobren cantidades que pueden variar y que al final sean pruebas que no son confiables. Y claro que ya incluso en los alineamientos que tenemos de vigilancia ya incluimos a los laboratorios, hospitales privados que pueden aportar ese tipo de diagnósticos y que nos van a ayudar también a detectar mayormente el virus en diferentes partes del país. Preguntan también si él tiene un aval del Ministerio de Salud del hecho de que los diputados vayan a sesionar desde el auditorio del Museo de los Niños. En realidad ellos buscan tener espacios más distanciados y en eso lo hemos indicado. El país no puede detenerse. Es importante que tengamos un nivel mínimo de actividad, de sesiones en los consejos municipales, en la Asamblea Legislativa, en lo que es el Poder Judicial, que el país siga trabajando. Pero me parece una muy buena medida el hecho de que ellos busquen un lugar en donde tengan más capacidad de espaciarse más y tener menos eventualmente riesgo. Preguntan si el aumento de 17 casos tienen un mismo vínculo epidemiológico o es diferente. Ahí le voy a dar el paso al doctor Rodrigo Marín para que pueda referirnos un poco más a estos últimos casos que se reportan de ayer a hoy. Y preguntan también sobre la reunión que efectuamos ayer con autoridades de Nicaragua. En realidad es una reunión de coordinación, una reunión que nos ha permitido conocer cómo están trabajando ellos, también que ellos sepan cómo estamos trabajando nosotros y eventualmente poder tener un vínculo de comunicación más ágil y oportuno para todas las coordinaciones que se requieran. Bueno, voy a darle el paso al doctor Rodrigo Marín, director de Vigilancia de la Salud, para que nos hable un poquito más sobre los casos que se han presentado de hoy. Buenas tardes. Gracias, señor ministro. Bueno, los casos, los últimos 17 casos tienen que ver, 7 son personas que vienen del extranjero, es un tema importante. Y luego, pues, hay pacientes de Atenas, de Moravia, de Tibás, de San Pablo, de San Rafael de Heredia, que son los nuevos casos que están, también de San Vito de Cotobrus. Están en este momento en investigación. Seguimos con los seis clústeres todavía, es decir, a los cuales se han incorporado personas. Hay personas que en este momento están solas, porque son personas que han regresado de diferentes países. Y como lo decía, pues, hasta el momento tenemos 117 costarricenses y 30, perdón, y el resto son, pues, personas con nacionalidad, con diferentes nacionalidades. Preguntan si se tiene programada una reunión similar con Panamá. Y sí, correcto. Tenemos también programada una reunión para hacer coordinaciones con Panamá, en el caso de la reunión que tuvimos con Nicaragua. Me están preguntando también, o preguntan por redes, qué trabajo se ha realizado con las comunidades indígenas. Aquí hay que recordar que el viceministerio de diálogo está haciendo una coordinación en ese sentido donde se han puesto y se han adaptado diferentes productos gráficos y mensajes o piezas de comunicación para que también la población indígena pueda comprender mejor todo lo que ha estado ocurriendo, cuáles son las medidas que se han estado tomando, especialmente las medidas más importantes para proteger su salud. Preguntan qué valoración hacen las autoridades del comportamiento de las personas desde el viernes hasta hoy en cuanto al distanciamiento social. Ya lo indiqué anteriormente, pero lo refuerzo. Veo una respuesta satisfactoria en muchas zonas del país. Existen, como indicaba anteriormente, algunos distritos, algunos cantones, en que sí se ha visto mucha movilización de personas y hacemos el llamado de verdad de que todos nos unamos. Recordemos que en estos momentos hay que evitar al máximo la conglomeración e ir a lugares públicos. Ya lo indicamos, no es paralizar al país, es permitir, o más bien no permitir que el virus se esparza rápidamente y que tengamos muchos casos en poco tiempo. El virus sí va a seguir su paso, van a haber más infectados aquí y en todo el mundo. Y ya lo indicaba, si ponemos unas medidas absolutamente restrictivas, corremos el riesgo más bien de paralizar al país, empobrecerlo enormemente y cuando quitemos esas medidas que sí tengamos siempre el montón de casos, incluso de forma intensa. Bueno, ya hemos indicado lo del cierre de fronteras, no están permitiéndose en este momento el ingreso de turistas, si no son solamente nacionales y residentes. Por el momento son como las preguntas que han estado más en redes. Importante indicarlos, o sea, yo sé que los fines de semana y de repente cuesta, cuesta como quedarse en la casa, pero tenemos que hacer ese esfuerzo, de verdad. Son semanas que vienen que necesitamos, es algo que nunca hemos vivido y yo sé que como sociedad, como país, el hecho de renunciar a esa oportunidad de ir a otros lugares, que lo hacemos mucho justamente, tenemos que hacer una renuncia a acudir a esos lugares si no es sumamente necesario para proteger principalmente a nuestros adultos mayores. y personas con riesgo. O sea, aquí lamentablemente van enfermas con gravedad, personas más jóvenes también, de los que son adultos mayores, pero que tienen también factores de riesgo principalmente, pero aquí se trata de protegerlos a ellos. Ya hemos visto que entre más edad y especialmente ya después de los 60 años, a nivel mundial, incluso aquí, ya los dos fallecimientos que tenemos son de personas adultas mayores y a nivel mundial son los que están más propensos a sufrir enfermedad grave y eventualmente ocupar una unidad de cuidados intensivos. Así que de verdad todos unámonos protegiendo adultos mayores, protegiendo familiares, conocidos, amistades que tienen otros factores de riesgo y que tenemos que en este momento protegerlos a ellos. Es una actitud, yo lo he indicado anteriormente, de civismo, de solidaridad, de saber que podemos hacerlo, que somos un solo país, que al final todos nos afectamos a todos y ocupamos ese distanciamiento social máximo y las medidas de higiene, que incluso, reitero, es una felicitación a los que se han estado lavando las manos y eso de que me indican hay reportes de que el agua más bien está disminuyendo, está escaseando en algunos lugares, me indica que se están lavando las manos, pero por favor, insisto en el llamado, no nos lavemos las manos con el agua, el tubo abierto todo el rato, cuando nos estamos enjamorando cerramos el tubo, y que usemos la menor cantidad posible de agua, no hace falta abrir el tubo a su máximo caudal para que podamos lavarnos las manos como debe ser. También la CAJA ha estado trabajando con, incluso desde los mismos CEBAIS, en definir cuáles son las personas que llegan con síntomas respiratorios para que no tengan contacto con las personas que no tienen síntomas, los que sí tienen síntomas que se pongan aparte y que sean atendidos de forma diferenciada para evitar el contagio con otros pacientes. También me encanta que he recibido realimentación de muchas personas que han estado haciendo control social. Cuando han estado en un lugar público y alguien llega tosiendo, estornudando y quiere ingresar, le han estado llamando la atención y eso en realidad me llena mucho de satisfacción de ver que el mensaje está calando, que hay personas que están, como decimos acá con las botas puestas, que saben la responsabilidad que estamos llevando todos, porque aquí son vidas que están en juego y que somos todos los que estamos llevando eso en las espaldas. Claro que desde las autoridades tenemos una responsabilidad enorme, pero la responsabilidad es de todos, de todos y todas. Dicen aquí que hacia el cenario solo se van a llevar pacientes que recuperen, que requieran el servicio después de su apertura. Ahí en realidad, bueno, el doctor Macaya más bien voy a darle la palabra a él, pero sí sabemos que es un centro que se va a especializar por los siguientes tiempos, verdad, que se requiera en atender solo pacientes con COVID-19. Sí, como había mencionado, el cenario va muy encaminado a entrar ya en funcionamiento especializado para los pacientes de coronavirus, así que pronto abriremos las puertas para enseñar lo que se puede enseñar de ese hospital ya reconfigurado. Eso es parte de la fortaleza que tiene la caja de poder tomar estas decisiones de usar un hospital que antes tenía un uso a un uso especializado en tiempos de emergencia. Yo quisiera, hay una pregunta que me pasaron de, estaban preguntando qué pasa con los pacientes que están en quimioterapia o la quimioterapia continúa, los pacientes de cáncer no pueden dejar de tener su tratamiento, nunca se ha suspendido, nada más se redoblan los esfuerzos para proteger a esos pacientes de cáncer, porque recordemos que el cáncer es un, la quimioterapia modula la fuerza del sistema inmunológico y eso es un factor de riesgo en esta enfermedad del coronavirus. Entonces hay que proteger a esos pacientes pero también hay que garantizarles que continúen con sus esquemas de quimioterapia. Yo quisiera agradecerle a toda la gente que se ha acercado voluntariamente a ayudar. En el cenario tenemos más de 60 personas que están en actividades de limpieza de todo lo que es superficies, o sea, dejando eso realmente como un hospital nuevo, listo para entrar en operación esta semana y también a todas esas personas y negocios que incluyen restaurantes que han llevado comida a los trabajadores de la salud, médicos, enfermeros, técnicos de todo tipo en los diferentes hospitales, porque esos funcionarios de la salud que están en la primera línea de contención de esta crisis son seres humanos, ellos tienen familias, ellos tienen hijos, tienen padres, tienen cónyuges y están ahí día y noche atendiendo a los pacientes, hay mucha incertidumbre, hay temor, eso es natural, pero ahí están y son el ejército de Costa Rica en este momento y da gusto ver cómo hay restaurantes que se han acercado, les han traído comida, diferentes tipos de comida para agradecerle a todo este personal sanitario que nos está defendiendo hoy y así que sigamos mostrando esas muestras de solidaridad y de apoyo a todo ese personal que realmente es esencial en nuestro país, nunca hemos dependido tanto de ellos como en este momento y tenemos que asegurar que ellos se sientan respaldados por todo el país, que todo el país tiene cubierto su espalda. Así que agradezco a todas las personas que se han acercado a los diferentes centros de la caja para mostrar ese interés en el apoyo, ofrecer servicios de voluntariado y también traerle alimentos a nuestros funcionarios. Yo quería, me han estado preguntando con respecto a el hecho de correr o salir a caminar o pasear a las mascotas, como indicaba anteriormente, se puede hacer, o sea, más bien yo espero que sigamos buscando cómo hacer actividad física. Hemos indicado lo que buscamos es que no haya conglomeración de personas de forma innecesaria y también preguntan sobre por ejemplo el calzado, que si uno cuando regresa de las zonas públicas que si es bueno quitarse el calzado y entrar a la casa. Bueno, ustedes pueden, en realidad la transmisión, vamos a ver, sabemos que el virus puede también estar cuando alguien estornudó o tosió, quedar en una acera, en una calle, que tampoco es que va a durar ahí mucho tiempo, pero sí puede haber una probabilidad, aunque sea baja eventualmente, de que alguien en el calzado pueda eventualmente llevar el virus a la casa. Pero en realidad las probabilidades, ya lo hemos dicho, mayores es a través de tos, destornudos, con niños, tal vez que sobre todo en casas que tienen niños más pequeños que andan gateando, que andan jugando mucho en el piso, pues en realidad es importante mantener el piso limpio y ahí sí, pues si quieren eventualmente dejar el calzado afuera y cambiárselo adentro, pues es una medida extra, pero insisto, la probabilidad mayor es con objetos contaminados que uno se toca con las manos y que después se toca la cara sin lavarse las manos o que alguien estornude o tosa en un recinto específicamente más cerrado o que esté muy cerca de uno o que alguien esté conversando con uno y que tenga también el virus, que esté conversando en una distancia muy corta, son las formas más eficientes en realidad del virus de transmitirse. Pero insisto, es importante que hagan actividad física también, porque si es que estamos buscando mucho estar en la casa, pero hay que buscar hacer actividad física en lugares en la medida de lo posible y más bien que no sean conglomerados. También insistir en que el trabajo con Nicaragua va a continuar, es importante tener ese enlace, ese vínculo y poder compartir información y saber también cuál es el mover de ellos y se va a analizar constantemente todas las medidas que se requieran justamente para seguir tomando todo lo que se requiera en el país para disminuir el impacto del COVID-19 que en eso ya lo hemos indicado. También ha habido en realidad que es un trabajo país que también el Consejo Económico junto con el apoyo de la Asamblea Legislativa, el Consejo Económico del Gobierno y obviamente con el liderazgo del señor Presidente de la República se han tomado medidas en realidad excepcionales. También yo agradezco a la empresa privada, algunos bancos que han estado haciendo medidas muy importantes para hacer esas facultar, que la economía no se debilite tanto, la economía tanto familiar como la economía empresarial y aquí se trata de esto, de unirnos todos, de visualizarnos como un solo país, que somos un país que le ha dado mucho al mundo y que todavía tenemos muchísimo más que darle al mundo, pero en este momento necesitamos cerrar las trincheras, agruparnos en el sentido de unirnos, no de conglomerarnos en reuniones, sino más bien de unirnos y visualizarnos como eso que somos, como una comunidad de costarricenses que lo que hagamos todo nos va a afectar. Así que sigo contando con todos y todas ustedes para que sigamos con esas medidas de distanciamiento social en la medida de lo posible, que eso va a pasar, es un trago amargo que tenemos que pasar como país, pero que va a llegar un momento en que esto va a pasar y vamos a poder decir que salimos adelante. Pero yo quiero ser claro en que el virus va a seguir su avance, que van a haber personas que se van a infectar, que van a haber personas, más personas que van a enfermar gravemente y lamentablemente también van a haber más fallecidos, pero queremos minimizar esa cantidad de personas que van a fallecer, ¿cómo? Dándoles la oportunidad de que tengan ese acceso a una unidad de cuidados intensivos y eso va a radicar mucho en que no tengamos una transmisión incrementada y es en estos días que podemos hacer esa diferencia. No esperar a que tengamos una situación caótica para decir por qué no nos distanciamos más socialmente, por qué no me lavé las manos, por qué no dejé de saludar de mano o de abrazo. Así que les agradezco mucho, sigamos de verdad adelante, yo siento que vamos tomando medidas importantes, pero ocupo que más personas se sumen también en ese esfuerzo país y espero, pues como todos los días, darle la información, estamos haciendo siempre ese análisis constante del escenario epidemiológico, de las medidas que vamos tomando y siendo sumamente responsables con todo lo que estamos haciendo como país. Así que muchas gracias. 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 Gracias.